Está la posibilidad del llamado a sala del intendente y las infelices declaraciones del director de obra de que estaba al 99%, la realidad demuestra que todo vecino que pase por la calle sabe que la realidad no es esa. ¿Algún dirigente del Frente Amplio también manifestó o solicitó públicamente la renuncia de Acosta? ¿Eso será coincidente también, junto con el llamado a sala, solicitar la renuncia? No, puede ser que algún compañero haya hecho el planteo de la renuncia al señor Acosta, lo que la fuerza política analiza otro tipo de elementos que es que se concluyan las obras como tienen que ser, demostrando además que la realidad que se tiene hoy no es la que demostró ni el intendente ni el señor Acosta las cosas que estaban haciendo. Porque fue una respuesta a un planteo del análisis político que se hizo en la departamental con respeto al tema presupuesto. No le cayó bien y salieron a plantear cosas que contradicen entre ellos mismos la suposición. Hoy el intendente dijo, o por lo menos se conoció hoy, dijo que Acosta se equivocó y que podría haber algún cambio. ¿Cómo ven esto? Y bueno, ahí está demostrado realmente que tuvieron contradicción en ello en cuanto era la visión de lo que se estaba planteando.